En el atrio del Santuario de la Veracruz se iniciaron las tardes culturales por la víspera del cuarto viernes de cuaresma en Taxco con la participación de trovadores locales. El primero en salir al escenario fue Virgil con su guitarra en mano y a su estilo urbano empezó a amenizar la tarde y la caída de la noche. Entre canción y canción terminó su turno que siempre estuvo acompañado de su guitarra electroacústica. Vamos a despedirnos pues con esta última canción del tri y esto dice así. Después vino Erick Bohemio quien se acomodó en su silla y empezó a dar los primeros acordes de su repertorio que fue parte del primer día de actividades de las tardes culturales en el barrio de la Veracruz en Taxco. RTG Noticias, Raimundo Ruiz